Se concede el uso de la tribuna al diputado Santiago Ada Cortina, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, a efecto de realizar una semblanza sobre la vida y acciones de nuestros galardonados. Adelante, diputado. Con su venia, diputada presidenta. Saludo con afecto a las compañeras y compañeros de esta sexta legislatura, a los integrantes de la mesa directiva y, por supuesto, a los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, procurador, secretario, bienvenidos, por esta tercera entrega que hacemos esta legislatura cumpliendo con la normatividad, cumpliendo con una obligación, con un deber moral, que es reconocer a los policías que hacen bien su trabajo todos los días, a los policías que no precisamente tienen los mejores salarios ni las mejores prestaciones, a los policías que en esta ciudad, lamentablemente, no han sido condecorados como debería de serlo por el cumplimiento de su deber. Es un privilegio para mí y para los compañeros diputados e integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, otorgar este tercer año consecutivo. Lo he mencionado anteriormente y hoy reitero que sería necesario otorgar una medalla a cada policía de la ciudad, porque si bien es cierto, tenemos noticias de policías malos, no se reconoce los más de 80 mil que cumplen adecuadamente su deber. Y esto pasa todos los días, a veces las buenas no son noticias. Y es por eso que quiero reconocer no solamente a los que serán galardonados, sino a quienes participaron y a quienes no también, porque día a día, a veces con poca justicia, dan su vida de manera responsable, sin preguntar a quién o cómo están cumpliendo su deber. Quiero refrendar con ustedes, quienes forman parte de este selecto círculo de ciudadanos que sirven como referente a los demás para llevar una vida ejemplar e inspirar a los presentes. Que a veces el llevar una vida ejemplar no tiene absolutamente nada que ver con una retribución económica, porque la vida ejemplar, porque lo que ustedes hacen día con día no es directamente proporcional a los ingresos o a las prestaciones que reciben. Esta legislatura se ha comportado de manera ejemplar, más allá de los colores y de las posturas políticas, porque hemos entendido cuál es el verdadero origen, cuál es el verdadero fondo del trabajo de la policía. Y lo he entendido y por eso ha promovido diferentes iniciativas, como la Ley de Dignificación Policial, también como la creación del Hospital de la Policía. Y yo también quiero hacer por eso un reconocimiento a esta legislatura, al presidente de la Comisión de Gobierno, inclusive al consejero jurídico de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, que ha hecho un esfuerzo importante para que esta iniciativa sea realidad. Pero así también como hago un reconocimiento a quien es portado a la altura, también desde esta tribuna llamo a la Secretaría de Finanzas para que realmente pueda hacer un esfuerzo, para que no haya más pretextos y que en conjunto con todas las fuerzas políticas de esta ciudad, de una vez por todas creemos el Fondo de Dignificación Policial, que les va a dar la oportunidad, insisto, de tener mejores salarios, mejores prestaciones, porque sus hijos, porque sus familias lo merecen. Porque insisto, no es justo, no es justo el trato que le hemos dado a la policía en esta ciudad. Necesitamos, sí, policías mejor calificados, pero también necesitamos policías mejor pagados, tanto de la República como de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Porque la exigencia de los ciudadanos es muy alta con ustedes, porque la exigencia de los ciudadanos lo vemos hoy a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Un solo error es señalado de manera puntual, pero así como los exigimos, les tendríamos que retribuir. a todos ustedes, a todos los policías de pie tierra, a todos los mandos medios, a quienes realmente han demostrado la institucionalidad más allá, insisto, de un color partidista. Quiero también aprovechar esta tribuna para decirles que esto no se va a quedar así, que la lucha que hemos dado de esta sexta legislatura, estoy convencido que la seguiremos continuando en otras trincheras, pero también con el compromiso que muchos de nosotros dejamos aquí para las legislaturas que vendrán. No nos iremos de esta legislatura sin tener la certeza de la creación del Fondo de Seguridad Pública que permita, a través, insisto, del Fondo de Capitalidad, a veces también de los diferentes fideicomisos que se crean en la ciudad, darles la posibilidad a ustedes y a sus familias de estar mejor día con día. Hicimos un planteamiento hacia la ley de vivienda para que también los créditos puedan ir una parte en porcentajes representadas, tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría General de Justicia. Sé que son cosas menores y sobre todo no suficientes, pero no solamente es para usted, también para sus familias, porque hoy tenemos aquí familias de policías que han perdido la vida en el cumplimiento de sus deberes. Y esto también se tiene que quedar en casa, porque también quienes tuvieron esta pérdida tienen que verse recompensados de una pequeña manera en cómo sus familias, sus padres, sus hermanos, sus esposos, sus esposas, se comportaron con la ciudad a la altura de las circunstancias. Y es por eso que para mí las condiciones en las que hoy se encuentran las policías no es más que sinónimo de heroísmo el trabajo que hacen ustedes día con día, es sinónimo de responsabilidad y de honestidad. Insisto, y perdonen que sea reiterativo, pero un par de casos de la corporación que día con día lucha no solamente con la delincuencia, sino con las condiciones al interior que lamentablemente hoy existen. Quiero irme y despedirme en este discurso reconociéndolos a todos y cada uno de ustedes. A las familias, porque no es fácil ser familiar de un policía, porque no es fácil los sacrificios que hacen día con día, porque no es fácil no llegar a dormir a la casa y porque no es fácil a veces llegar con los pocos ingresos que se les otorgan a ustedes y las malas pretensiones. Es un compromiso y no nos iremos de esta legislatura hasta no ver alguno de estos esfuerzos plasmados en papel y publicados formalmente en la Gaceta. Yo les quiero agradecer a ustedes, les quiero reconocer y que espero que no solamente sea una medalla, que el próximo año otra legislatura pueda venir a decir aquí que es porque tienen mejores prestaciones, porque tienen mejores salarios. Es justo y es digno que esta ciudad tenga mejores policías con mejores oportunidades para ustedes y para sus familias. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.